Continuamos en Viña del Mar con un día maravilloso, compartiendo con todos ustedes, nuestros seguidores, nuestros queridos amigos del canal histórico, momentos de nuestro festival, recordando hitos sobre el escenario de la Quinta Vergara. Es por eso que nos vamos a trasladar al año 2001, cuando se presentaron desde Dinamarca los Venga Boys. Nos trajeron todo su talento, su energía, por supuesto con un gran éxito, a través de su estilo musical, el Eurobeats. Nos trajeron la canción Boom, 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 Boom. La queremos recordar junto a todos ustedes, bailarla por supuesto, junto a nuestros amigos del canal histórico, compartan, comenten, invitan a sus amigos a suscribirse a nuestro canal. Aquí los dejo con los Venga Boys. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!